¡Suscríbete al canal! Sus habilidades físicas o habilidades de combate no son tan diferentes de otras Taimanin, pero debido a su esencial art ninja realiza varias misiones, solo que ella no es del tipo que muestra sus logros y no es muy buena para dar órdenes a otros por lo que está lejos de ser promovida. Persona fiel y social, pero dado que no estaba asociada en un equipo específico antes de las fuerzas especiales, no hay nadie a quien llamar exactamente amigo cercano. Le gusta tocar instrumentos de viento cuando no está en una misión, pero el problema es que es tan ruidoso debido a su arte ninja que otros se quejan de ella. Un ninja de arte del viento. Su arte ninja, aspiración del vacío, amplifica su aliento. Una hazaña excepcional incluso entre los ninjas del arte de viento. Con su aliento de alta presión, la cerbatana que empuña dispara como un rifle. Ok, la traducción, pues el texto es un poquito extraño, ¿no? Hay palabras que no van del todo. Tiene un bonito diseño, me gusta bastante, así que pues bueno, vamos a empezar con su cinemática o evento de intimidad, como lo quieran llamar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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